Bueno, esta aplicación nos va a permitir parearle cualquier tipo de banda, ya sea Bluetooth o más de las que se están trabajando. Nosotros ya tenemos esta colocada y ahí vamos a estar trabajando, como les dije, 9 minutos 20. Vamos a buscar ejercicios fáciles, sin elementos. Solo agarré una soca como para buscarle que sea un poco más entretenido. Siempre recuerden también tener la hidratación. Y empezamos. Son 9 minutos 20, fuerte. Coinciden dos bloques, son de 20 segundos con recuperación de 10. Bueno, empezamos. El primer ejercicio que vamos a hacer, los primeros 20 segundos es soca. Bueno, empezamos. Ahí tenemos 10 segundos y ahí vamos a empezar con el entrenamiento. Bueno, ahí 20 segundos. Bueno, ahí viene el descanso. El segundo ejercicio va a ser repiqueteo, 20 segundos, ¿sí? Así que es fuerte. Pueden usar banda o no, nosotros para controlar. Ahí vamos. 20 segundos de repiqueteo. Ahí tampoco máxima intensidad porque hay que aguantarlo, lo más posible. ¿Sí? Esto nos va a asegurar poder consumir grasa lo mejor posible. Es muy buena la aplicación. Ahora después les muestro en detalle cómo. Bueno, ahí 10 segundos relajamos. La primera parte vamos a alternar con estos dos ejercicios. Ya ven cómo. Ahí va. 20 segundos. Vamos. Que se pueda. Algo simple para mantener la forma y bajar de peso estos días en el lugar. No necesitamos mucho espacio. Bueno, ahí descanso. 10 segundos. Consta así como les digo. 20 con 10 de recuperación. Ahí viene la segunda. Vamos. Son 8 series esto. De estos dos ejercicios. 4 y 4. Vamos que se puede. Este concepto. Ahí está. 10 segundos. Este concepto tiene que ver con los High Intensity Interval Trainer. ¿Sí? Ahí va. Vamos de nuevo. Vamos. Vamos por la serie 5. Dale. Dale que puedas. Vamos. Este método está probado. Que consumimos muchas más grasas que estar volviendo en forma en el lugar. Ahí está. Descanso. Como les digo. 20 por 10 de recuperación. Son 8 series. Descanso de un minuto. Y después les voy a dar otro tipo de ejercicio. Así que por ahora, como les digo. Replicateo y soba. ¿Está? Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está. A medida que van pasando las series, uno está cada vez más. Sube más y más. Ahí nos relajamos. Son cortas las recuperaciones. 10 segundos. Vamos. Vamos. 7 de 8. Vamos. Hasta acá. Hoy no paré la banda porque es el primer ejercicio que hacemos. Pero otros días les muestro con ejercicios así. Vamos a estar. Ahí está. Nos falta una para la serie 8 de 8. Última repetición de la serie de 8. Son 2. Ahora les voy a mostrar otro tipo de ejercicio. Vamos. Ahora descansamos. Ahora descansamos. Nos hidratamos. Siempre recuerden. Hidratamos. Ahí está. Tenemos 10 segundos. Relajación y el minuto. Y viene la próxima serie que ya les muestro qué vamos a hacer. Descanse. Bueno, ahí tenemos descanso de un minuto. Para justamente recuperar los niveles. Con esto, ¿qué hacemos? Vamos a la máxima frecuencia cardíaca. Y nos mantenemos ahí. Recuperaciones cortas que nos llegan a recuperar. Acá sí. Ya nos acomodamos. En esta segunda serie de 8 vamos a hacer. Ahí. Sentadillas. Disculpen. Cortitas. Rodilla a la altura de la punta de los pies. Corta. ¿Sí? 20 segundos. Y lo otro que vamos a hacer, como hacíamos dos bloques. Va a ser abrir y cerrar. Tijeras. ¿Sí? Ya nos quedan nada más que 17 segundos para empezar con la segunda serie. Ahí está. 10 segundos. Ya empezamos. 4, 3, 2, 1. Empezamos. Ahí cortas. Podemos mover las manos. Si lo queremos hacer, va a ser más intenso. Sí, ahora ya es un poco más de ejercicio de fuerza. Pero pueden elegir lo que quieran. La idea es que les suba la frecuencia cardíaca en esos 20 segundos. Ahí está. 10 segundos de descanso. Ahora viene, como les digo, tijeras. Ya saben cómo son, ¿no? Ahí, 20 segundos. Vamos. Todo ejercicio que suban la frecuencia. Ahí está. Viernes. Terminamos a full con todo. Bueno, ahí va la segunda serie. Recuerden, como les digo, sentadillas. Si quieren, pueden ir variándolas y haciéndolas un poco más abajo. ¿Sí? Ahí está. Full. Ahí va. 20 segundos, ¿va? Ahí ya se empieza a hacer más fuerte. ¿Sí? Ahí va. Ahí está. 10 segundos de descanso. Ahora vienen las tijeras. Vamos, llevamos la mitad. Ahora, como les digo, en 8 minutos, les aseguro que bajamos de grasa. Si pueden, más ritmo, mejor. ¿Ve? Más fuerte. Vamos, vamos, vamos con todo. Bueno, esta secuencia de 20 y 10 la pueden variar como quieran. Si hacen bici, 20 segundos a máxima velocidad, descanso 10 y así. Sí, bueno, ahí vamos. Con la sentadilla, vamos. Faltan 5 de 8, vamos. Ya terminamos. Vale, dale. Como les decía, bueno, ahora les cuento la recuperación de 10. Esto mismo lo hicimos con escaleras. 20 segundos, 10 de recuperación. Es infinito lo que pueden hacer. Soga, correr, lo que quieran. Vamos. Vamos, miren como ya empezamos a transpirar. Como si estaríamos corriendo, no sé, a 4 o 30 kilómetros. Porque involucramos todos los grupos musculares y a una máxima intensidad. Vamos, ejercicio. Está bueno. Ahí está. 6 de 8, vamos que ya está. Bueno, vamos, sentadilla. Ahora vamos a tratar de hacerla un poco más abajo. Vayan regulándolo como para poder bauderar, terminarlo, ¿no? Ahí está. 7 de 8. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Bien? Bueno, lo que quieran pueden hacer, pero manteniendo el ritmo. Vamos. Última repetición. Vamos, 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 ya termina. Nos quedamos con ganas de más. Entonces, en 8 minutos de ejercicio, en realidad, son así. Muy efectivos. Ahí está. Llegamos al final. Espero que les haya gustado. Con esta rutina les aseguro bajar de peso en 8 minutos y quemar las grasas lo más rápido posible. Ahí está. Enfriarse. Vamos a volver a hidratar. Entrenamiento terminado. Y ahí llegamos. 9 minutos 20 de trabajo. Como les digo, hicimos 2 series de 8 repeticiones con recuperaciones de 10 segundos. Muy cortitas, muy fuerte, muy intensivo para este viernes hermoso. Así que los espero en un próximo video. Así que los espero en un próximo video. Seguramente vamos a estar mostrando entrenamientos en interior. Parear Garmin. Acá tenemos la banda. Que les voy a mostrar otro día con otro ejercicio de este estilo. Pero con la frecuencia cardíaca. Igual en los que estuvimos haciendo estos días. Llegamos a 155, 160, 170. Y recuperamos ahí. Nos mantenemos a 155. Siempre a full. Bueno, pueden seguirme en mis otras redes. Universo Gym Zacarias en Instagram. La fanpage Universo Gym Argentina. Y el canal Zacarias Prada. Y también sacamos TikTok. Pero más para jugar en esta cuarentena con los chicos. Garmin Argentina. Que tengan un lindo viernes. Y a seguir entrenando. Gracias.